La participación que tuvo Perú en la Copa América y personalmente él tuvo una muy buena participación en la Copa América él se sumó tarde al Benevento obviamente porque tenía vacaciones correspondientes después de haber participado con la selección en la Copa América y también se especuló mucho en aquel momento de su posible salida había jugado una gran Copa América de hecho para mí, de los centrodelanteros de los nueve que jugaron la Copa América había sido el mejor el Benevento acababa de descender todavía no había empezado la Serie B y se habló y se especuló y Gianluca Lapadula se sumó tarde incluso a los entrenamientos del Benevento a la pretemporada del Benevento de hecho se sumó tan tarde que empezó la Serie B siendo suplente ni siquiera fue titular en algún momento después agarró una buena racha de hecho hoy es el goleador que tiene Benevento el goleador de Benevento es uno de los goleadores además que tiene la Serie B entonces creo que la intención de Gianluca Lapadula ya en aquel momento hablo del año pasado 2021 después de la Copa América era no continuar en el Benevento creo que no se le presentó ninguna oferta formal y no le quedó más remedio que continuar por supuesto en el equipo en el cual tenía contrato creo que esa situación puede haber cambiado si es real lo que dijo el técnico si es verdad que Gianluca Lapadula le dijo no quiero seguir no quiero continuar no me tengas más en cuenta para mí es claro de que tiene que tener alguna propuesta formal claro o sea si le dijo eso si es verdad que le dijo eso alguna propuesta tiene si no es idólico totalmente totalmente y además o sea eso creo que queda claro de que posiblemente a ver para empezar hay una mala relación ya con el técnico porque para empezar que el técnico salga a decir o a exponer al jugador diciendo él mismo me dijo que no quiere salir del lista ya te deja pues una ventana abierta a que la relación no es de los mejores no está en los mejores términos que salga el abogado luego a decir no, no fue así no dijo esto peor todavía termina confirmando de que la relación no está buena según las palabras del técnico textual fue Lapadula no será convocado porque el futbolista tras las